Salud muchachos, ¿cómo va? Vamos a tratar de hacer un PB en Resident Evil 3 Modo Mercenarios con... ...Mihiel Vamos a ver cómo nos va Complicado Hubo un record de 2.41 Bastante difícil Pero bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco Vamos a hacer un PB Haría muy bueno Complicado el tema de los esquipeos ¡Ahhh! Tuve a nada de pasar al perdida de tiempo si podemos recuperar un poco ¿por qué me traba? nada un asco no bueno, ¿algo más? un poco segundo más o menos no es lo mejor pero bueno no es mal tiempo tampoco muy bien a ver, tenemos un poco de suerte un poco nada más 6 segundos, está bien nada mal 8 no, ¿por qué tanto? igual no es mal tiempo a ver si tenemos un poco de suerte un poco nada más dale, dale, dale voy a pasar bien a ver, a ver, a ver no me hagas esto ¡sí! ¡bien! bien 255 espectacular espectacular tenemos PB nuevo ¡uy! por favor bien, bien, bien estamos entre los 6 mejores 5 o 6 mejores 255 buen tiempo muy buen tiempo mucho mejor vamos a ver cómo quedamos en el ranking excelente saludos de Mechakuma esto va a la página de Speedrun buenísimo el tiempo buenísimo mando un saludo a todos y bueno seguiremos después intentar intentaremos hacer el récord mundial les mando un saludo hasta la próxima